Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de información actualizada desde la Sala de Redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este martes. Comenzamos. El juzgado Sexto de Paz de San Salvador instaló este martes 14 de septiembre la audiencia inicial contra el exministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, el exviceministro de esta misma institución, Raúl Antonio López, el exdirector de Centros Penales, Marco Tulio Lima, y el exdirector jurídico del Ministerio de Justicia, Sergio Chicas. A ellos se les acusa de actos arbitrarios, peculado, falsedad material y cohecho impropio durante el periodo de Aso Cambio 2018-2019. La defensa afirma que los imputados no han cometido ninguno de los delitos y califican el proceso como ilegal y arbitrario, además de que es falso que los implicados hayan utilizado fondos públicos para beneficios personales. Los abogados valoran si se trata de un caso de persecución política. La sala de lo constitucional impuesta por el oficialismo y el equipo ADOC estudia la reforma a la Constitución de la República han entrado en contradicción con respecto al tema de la reelección presidencial. Mientras que la sala en su resolución del 3 de septiembre afirmó que la Constitución deja de lado el permitir la postulación del presidente para competir de nuevo por este cargo, el vicepresidente Félix Ulloa, a cargo de la Comisión ADOC, declaró que la alternabilidad ha quedado sin modificarse y que el artículo 248 debe respetarse. Por otra parte, el gremio médico de El Salvador ha reaccionado pidiendo cautela a la población ante el anuncio del gobierno de que empezarán la vacunación de niños en la franja de edad de 6 a los 11 años de edad. La Asociación de Pediatría de El Salvador advirtió que no hay datos de eficacia suficientes para respaldar la decisión de vacunar a niños menores de 11 años. El presidente del colegio médico pidió a los padres salvadoreños no acatar el llamado ya que ningún organismo internacional de salud ha aprobado la medida. Y César Faguaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador APES en compañía de Zaira Navas, representante legal de Cristo Sal, presentó en la Inspectoría General de la Seguridad Pública una denuncia por las agresiones que sufrieron dos periodistas el pasado 20 de agosto en el Mercado San Miguelito por parte de agentes de la Policía Nacional Civil. Navas declaró que no es la primera vez que la policía agrede a periodistas y que la falta de un pronunciamiento es preocupante por parte de la institución. También agregó que las acciones policiales constituyen faltas a la ley disciplinaria policial. APES y Cristo Sal esperan que este sea un llamado de atención hacia las autoridades de seguridad para que respeten el libre ejercicio periodístico así como la libertad de expresión. De nuestra parte ha sido todo por el momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por su confianza.